Fíjese que en Acción Nacional somos diputados y diputadas del PAN. Nunca va a estar en la agenda la despenalización del aborto. Nosotros somos prohibida. Este miércoles 20 de julio, legisladoras del Partido Acción Nacional presentaron una serie de iniciativas que llevarán ante el Congreso Local de Guanajuato y las cuales fueron anunciadas como reformas que buscarán el empoderamiento de la mujer. Tras el evento, le cuestionaron a la diputada Cristina Márquez Alcalá, quien es presidenta de la Comisión de Justicia, si entre estas reformas se contempla la discusión de la despenalización del aborto, Sin embargo, descartó que en la agenda del PAN se busque despenalizarlo y argumentó que su partido político es prohibida. Fíjese que en Acción Nacional somos diputados y diputadas del PAN. Nunca va a estar en la agenda la despenalización del aborto. Nosotros somos prohibida. No va a estar la despenalización del aborto en la agenda. En nuestra agenda están reformas que, como he comentado hasta ahora, inciden en el desarrollo de las capacidades de las mujeres, en el desarrollo de las condiciones que permitan abatir la desigualdad, abatir las causas de vulnerabilidad, que permitan una atención oportuna, que permitan prevención incluso de embarazos no deseados, y que permita que las mujeres salgamos adelante juntas y desarrollemos nuestros proyectos de vida. Pero tiene que ser a través de acciones que permitan el desarrollo pleno de las mujeres como personas y que el aborto no sea una opción. Nosotros estamos a favor de la vida desde el momento de su concepción, por eso militamos en Acción Nacional y en nuestra agenda de Acción Nacional nunca va a estar un tema contrario a la defensa de la vida. En esta agenda, entonces, se incluirían programas de salud, como lo menciona, de salud, para evitar, como comentan, lo de la maternidad juvenil, y así mismo fomentar programas de casas de adopción, algún tema de eso. Por supuesto, es un tema que se tiene que ver y que nosotros estamos viendo, analizando de manera integral, en la que nuestra principal preocupación es que haya los mecanismos, primero, de atención a mujeres que están en estado de vulnerabilidad, para ellas, para sus hijos, que sufren violencia, que se encuentran en una situación crítica y es el acompañamiento integral, es el abatir la violencia que se da en el estado, en los diferentes ámbitos, para que las mujeres estemos cada vez más seguras y seamos cada vez más libres de ejercer nuestros derechos en este estado de libertad y desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!